Música 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 Luz y el ron, la luz y el ron Vengo con mis ganas, más de una mañana Me escuchó la lluvia, y en la cima me pidió perdón Me dices que eres tu otra vez, me dices que eres tu otra vez Parece que no sabes, lo que no sabes Mejor que no me ames, lo que no es de sufrir Que el tiempo es incañable, nos enseña que eres tu otra vez Ella usa la culpa a su favor, mucho mejor que Dios Me escuchó la lluvia, y en la cima me pidió perdón Me escuchó la lluvia, y en la cima me pidió perdón Me dices que eres tu otra vez, me dices que eres tu otra vez Me dices que eres tu otra vez, me dices que eres tu amor ¿Por qué no guardas tu piel? ¿Por qué no me pases? ¿Por qué me despejé sin vivir? ¿Por qué no es incalcable? ¿Quién se trata de ti? ¿Por qué no me despejé sin vivir? ¿Por qué no me despejé sin vivir?